Konnichiwa, son bienvenidos al cuarto capítulo de Escapit, The Walking Dead. Estamos aquí con sus amigos. Tenemos varias misiones pendientes, voy a coger cosas. Cosas que no me interesan y cosas que sí, por aquí. Vale, tenemos que hacer un reencuento primero. Por lo pronto las cosas que hemos tirado al suelo se quedan ahí. Sí. Eso está bien. Así que vamos a tirar quizás cosas. Un montón de pistolas, por ejemplo. Hemos cumplido el recuento matutino. Así que perfecto. Otra pistola por aquí, otra pistola por aquí. Y vamos a ver si podemos modificar todas. Sí. Así que para eso necesitamos un muelle y distintos utensilios. Y la lima, ¿no? Vamos a ver si podemos coger una lima antes de que empiece el desayuno. Lima, 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 lima. Vamos a saquear esta primero. Creamos lima y muelles. A ver. Lima, muelles, lima, muelles, recordad. No, pero madera. Madera no va a venir bien. Todo, mala. Vamos a cogerlo todo y ordenarlo. Y rindas, postal, tatatá. No, de aquí no nos interesa absolutamente nada. Necesitamos ya el desayuno, mira. No sería buena idea perder solo. Así que ahora este es el último cajón. Lima, vale. Ya tenemos unos sujetos. ¿La placa de metal? ¿Hay una placa de metal? Sí, pero bueno, déjala, déjala. No, no, por Dios. Creo, ¿no? Placa de metal, sí. Pues venga, ya con esto nos marchamos aquí al desayuno. Lástima no se puede correr más. Ya. Esperemos llegar a tiempo al desayuno. Y vamos a ejercitar nuestro cuerpo. Sí, porque somos muy listos, pero poco fuertes. Poco fuertes. Así que directamente aquí a entrenar. Pasamos de comer, que engorda. Así que aquí un pin. Ya más o menos tenemos pillado el tranquillo. Aunque ahora fallo. Fallo en el... No sé en qué intento siempre. Tres, cuatro, cinco, seis. Aquí es donde fallo, que es que ya se hace muy pequeño. Sí, cuesta más cuadrarlo. Soy un peligro. Vale. Aquí, y hasta que nos cansemos un poquito. Volvemos a empezar. Y ya. Perfecto. 21 de vida, no está mal. Para empezar. Sí. Ya nos vamos a preparar para el ataque, así que... Vamos a ver qué tenemos por aquí escondido. O sea, queda ahí, Glenn, que si entra o no. Si entra o no. Aquí nada. Nada queremos. Vale, pues pasando. Nos va a tocar ahora la colada, así que tampoco quiero alejarme mucho. Otro muete. Nos falta un muelle y una lima. Y ya tendríamos todo. Necesario, creo. Sí, sí, ya podemos enfrentarnos a todo. Vamos a ver. Yo ya quiero conquistar la granja. O sea, que esta es la batalla y ya... Vírala. El escritorio me lo llevo. ¿Y si me lo llevas afuera? Sí, lo vacías ahí de golpe. Aquí no hay nada. No. Ya es una tontería, me parece. No, no puedo saber. Te lo iba a preguntar. Ay, qué cachondo. A ver, aquí. Este escritorio no sé quién es, pero vamos a saquearlo también. Mechero me gusta. Mira una taza. Un bate de baseball me gusta porque cuerpo a cuerpo y una palanca, seguro que es bueno. Así que... La cuota diaria. Vamos a ver si podemos saquear aquí. No tenemos más muelles y limas. Curioso. Necesitamos más... ¿Una espada? ¿Una espada? Directamente. ¿Cómo se la gasta aquí Harshal, no? Te va a aparecer la de la katana. Madre mía. Muelle. Lima. Perfecto. Justo. 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 Vale, ahora eso es para equipar. Madre mía, una espada. Pues no se lleva a nosotros la espada, madre mía. Sí, desde luego. O llévala cuando se te acaben las balas, ¿no? Lo usas. La usas. Vale, por aquí vamos a dejar un par de cosas. Que nadie nos ayude, por favor, eh. Que nadie haga la colada por nosotros. Vale. Empezamos aquí el sistema. Placa de metal. Cogemos... No, mira, he hecho mal. Ahí. Ahí. Ahí, he hecho mal. He roto el ritmo. Bueno. Ahí, por aquí. Ahí ya está, ya está recuperado. ¿Cuánto queda esta de aquí? Cogerla. Vale. La llenamos. Venga, ya está. Una más. Y terminado. Que la una más está aquí, ¿no? Directamente. Venga, va, 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 va. Cota diaria terminada. Terminada. Ah, perfecto. Y cogemos esto. Ahí, se coge. Vale, cuerpo a cuerpo. Modificamos las armas. Bueno, ya que estamos aquí. Ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, eh. Ya estamos aquí, pues. Sí, porque la energía latina es un poquito baja. Vale, recuperamos un poquito. No sabemos para qué nos sirve, ¿no? Hombre, para trabajar, ¿no? Para así, para estudiar, trabajar, hacer ejercicio. Así que es conviene de tener, ya está. Pasando de la comida. No queremos, no sé qué misiones tenemos, pero vamos, ya hay que... Pero, sí, es que es para ganar dinero. Vamos a saco ya con la pistola, el muelle. Vale, pues. Uno, dos, tres. C. Uno, dos. Uno, dos, tres, perfecto. ¿Qué es esta modificada ya? Ah. ¿Esa qué es? Pistola modificada. Esa es modificada. ¿Y la otra también? Espera, a ver. Esta modificada. ¿Y esta? Modificada, vale. O sea, esta ya está modificada. Ah, vale. Esa son las dos, sí. Vale, ha sido un pequeño fail. Esta, esta y esta. Hace mucho. Crear. La misma textura. Por eso. A ver, baja ahí. Ya tenemos otra. Y cogemos otra, otra y otra. C. Cambia la música. Cambia... Esta y esta y esta. Vamos allá por la tarde. Vale, crear. Vale. Cuerpo a cuerpo, ¿qué damos una espada? Sí, ¿no? Vamos a buscar armas cuerpo a cuerpo. Una espada. ¿Qué más podemos entrar? Yo había visto un bate de baseball. Un pan muy épico. Ah, mira. ¿No? Sí, sí. Hay cuchillos también. Vale. Sergente dice ya, ¿eh? Madera, madera. Madera no va a venir bien. ¿Ya hemos explorado todo? ¿Quedaba el último, quizás? No, el de Gersel. El de Gersel no, que ya sabemos que es una mina. Ahí está el bate. Sí, sí. El bate y la palanca, creo que van a ser los ítems de ataque. Tenemos otra palanca aquí. La palanca. Un raro no nos hace falta. Chocolate no nos hace falta. No. Aunque los suelen pedir para misiones, seguro. Y ya está. Postal, medicamento, taza. Vale, pues yo creo que ya está. O sea, cuerpo a cuerpo una palanca, otra palanca. Sí. Y un bate de baseball. Yo creo que queda... Perfecto. Muy bien. Vale. Y la placa de hierro en teoría nos la pedían para hacer... La pala. La pala. A ver, venga, vamos a ver qué necesitamos. Perfil, diario. Notas. Para hacer la lima y la madera. Necesitamos una lima. Aunque ya las hemos gastado. O sea, nos faltan. No tenemos madera. Limas, ¿no? Yo creo que no. No nos queda limas. No. ¿Y escritorio? ¿Este es una que había más por el juego? A ver, están los de arriba. Están... Has mirado ese. En el cuarto de juegos no había ninguno, ¿no? No. Así que yo creo que nos hemos consumido todas las limas del día de hoy. Bueno. Así que ahora... Yo creo que con eso puedes andar... Va a ir perfectamente. Vale, pues yo voto por ya empezar a reclutar gente. Antes de que quieran ir a dormir. Vale, pues venga. Vamos a reclutar gente. Gente. Y esta arma no sé si quitarmela. Bueno, ahora me la he quitado. ¿No te llevas todas las armas? Se las das luego. Sí, ahora voy a ver si puedo reclutarlos. A ver si los encuentro. Porque otra cosa es dónde están. Es otra, sí. Peine, medicamento, martillo, placa de metal. Ahí está... ¿Maggie? Maggie, pero Maggie no vamos a reclutarla, ¿no? No sé. Cada cual tiene sus estadísticas, pero no sabemos cuáles son. A ver, tú. Tú, tú. Tirse. Tirse, házeme amigo. Tirse. Creo que es una mujer, pero bueno. Bueno, pero... Bueno. Q. Q. F. F. Párate. F, ¿no? Glein, Glein, Glein. Glein, Glein. Hazme caso. Únete a mí. Únete a la facultad. Ah, ¿cómo se llama? Q. La Q. Sí, sí, pero la Q yo pulso. Q. Madre mía, como... Eso me ocurrirá algo, sí, porque... ¿No era la Q o la F? La F. La F es el inventario. ¿La Q? Como usted... Únete a mí. Si yo llevo... Cuando quería dar... Es que estoy... Ah, vale. A lo mejor es que tengo equipado un arma. Y por eso no tienes mis amigos. Ahí. Ya está. Perfecto. Vale. Uno. Reclutado. Damos más, más, más reclutas. ¿Dónde están? Mis reclutas. ¿Dónde estáis? Esa no, que hace mucho que no se ducha. Vamos. Madre mía. Guarra. ¿En mi calle? No. Pero tienen que tener la carita feliz. Vale. A lo mejor si cumplimos misiones tienen la carita feliz y nos acompañan. ¿Y tú qué? Ah, no. Usted tiene la carita feliz. No, no hemos visto al caminante ese. Vale. ¿Y ahora tú? ¿Quieres ser mi amigo? No. No quiero ser mi amigo. Vale. Me falta un reclutante. Tenemos cuatro armas modificadas. Creo que sepas que te perdono. Oh, gracias. Gracias, supongo. Que he hecho mal. No sé. A ver, por aquí está alguien. No sé si a las siete era la cena, eh. Bueno, por eso es bueno. ¿Vamos con la mujer? Ya. Ya hemos anotado. Vale, pues ya está. Sí, vamos con la mujer. Me rindo. Vale. Pues yo creo que me quedo la espada, ¿no? Yo me quedo la modificada y la espada, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. El bate de béisbol. Se acerca el momento épico, eh. Y el bate de béisbol. Ah, mira, ya también es un peligro la mujer. El bate de béisbol se lo damos a él y a él. Vale. A él. No, a Jerser no. Yo quiero hacerlo a él. A Tirse tenemos... Ya tiene un machete. Así que le damos una espada. Y a Lori tiene ya una espada. Así que solo si la tiene falta... Vamos a hablar de alza. Ahí. Lori. Toma una pistola. Vale, pues... Venga. Espera, cámbiate la espada por... Vale, la... Sí. Eh, vale. Sí, vale. Ya. A ver cómo se ha atacado con ella. A ver... Cómo se... Ah. Vale. Así, así. Perfecto. Y la espada. Y así. Ope. ¿Qué es eso? Vale. Venga, vamos. ¡Abre! ¡Vamos allá! ¿Eh? ¡Vamos allá! Vale, 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 vale. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Vale. ¿Dos? ¿Has dado dos a la vez? No lo sé. Pero vamos a ver. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Venga, ya! Ahora hay que cenar. Lo emocionante que está. ¡Vamos, vamos! ¡Dispad, chicos! ¡Dispad! Hay que librar esto de zombis. Hemos quedado sin balas, ¿no? Que es que matar con la espada. Vale. Ahí. Ya está. ¿Queda alguno más? Creo que no queda más. Vale. ¡Venga! ¡Venga! Un premio. A ver, Makuto. Y por ahí sigue, ¿no? Sí, parece así. Pero esto lo tendremos que explorar después de cenar. Volumen 9. Ahí va, sí que nos hemos saltado. ¿Madera en madera? Punta de madera. Punta de madera. Ah, para apuntalar túneles. Vimos un agujero en algún momento. Y la llave roja. Para abrir eso. Vale, ya está. ¿Puedo registrar los zombis? ¿O mejor vamos a cenar ya? Sí, vamos a cenar que si no vienen más zombis. Hay que hacerlo bien. Vale, vale, vale. Chicos, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Muy bien, lo sé si os gustan. No me voy a morrir pronto. Ay, nos hemos saltado la comida. Sí. Bueno. Mira, mira, mira cómo sube el porcentaje, fijaos. Vale, 15%. Tenemos que matar un 15% de los zombis. Bueno. Pero es que todo no se puede hacer. O una cosa o la otra. A ver, ¿qué es soltar esto? No me deja. Bueno, luego ya ordenaremos dos zombis por tamaño y color. Ahí, ya puedo dejar. Vale, ¿qué hay por aquí? Me da miedo porque solo tengo una pistola. ¿Una espada? Vale, basta. ¿Hay que por aquí? ¡Oh! ¡Ahí va! Ahí va, que sigue la historia. Muy bien. Las cosas se ponen feas para el grupo. Y con esto creo que terminamos el episodio. Sí, abandonamos la granja. Abandonamos la granja, ¿no? Todos los sujetos que habíamos dejado ahí. Así que el objetivo era pasárselo. Sí. Así que agradecemos mucho que estéis siguiendo esta serie. Y si queréis ver un siguiente capítulo, dejadlo en los comentarios porque lo estamos subiendo muy seguido. Sí. Y tampoco sé si os está encantando. Hemos rescatado a todos, creo. Sí. Nadie ha muerto, yo creo, ¿no? Nadie ha muerto. Lo hemos hecho genial. Amenaza menos 100. O bastante bien. ¿Ya es necesario prima? A ver, rango, rango, rango. Puntuación general. Una. Dos. ¡Ja! A ver, nos lo hemos tomado con mucha calma y no sabíamos jugar, ¿vale? Pues nada, espero que hayáis disfrutado de este gameplay. Y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!